La licenciada Lorena Saavedra Muy buenos días, bienvenida a nuestra emisora Buenos días Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos por favor sobre esta campaña para la elaboración de panes con menos contenido de sal y así prevenir peligrosos males Exacto, bueno, esta campaña más bien ha sido un estudio, un estudio piloto que hemos llevado en conjunto crónica, Centro de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia junto con la Municipalidad de Miraflores, con su panadería municipal es donde hemos logrado intervenir en esa panadería y disminuir la cantidad de sal que tiene el pan Poco sabemos en realidad que el pan contiene un buen aporte de sal en nuestra dieta ¿Qué más o menos? ¿Qué cantidad? Por decir, en Latinoamérica se habla de que alrededor de 10 gramos por día es lo que consumimos ¿Será en los panes, en otras cosas, sal? Así es, en toda la dieta, ¿no? En un día aproximadamente estamos consumiendo en esta región 10 gramos de sal Es bastante Que es el doble, el doble de lo que nosotros debemos de consumir O sea que estamos ya perjudicando nuestra salud Así es, entonces explicaría la prevalencia de hipertensión y enfermedades relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, un tercio de la morbimortalidad está relacionado con la presión arterial elevada ¿Y eso es a causa de...? Uno de los factores, sí, es el alto consumo Digamos que sí, el principal El alto consumo de sal en nuestra dieta En otros factores, bueno, son el exceso de grasas, el alcohol Pero son factores menores Claro, pues si hablamos de la presencia de la sal, le está casi en todo, ¿no? Como lo ha señalado también en el pan, ¿no? Y en la comida Y a pesar que no lo sentimos, ¿no? En el pan, bueno, parece neutro Sí, sí, pero sí hay buena cantidad Sí, hay una buena cantidad Justo me preguntabas eso al inicio, ¿no? Aproximadamente en cada pan va medio gramo de sal Entonces nosotros no consumimos un pan al día Lo que consumimos es el pan En cada pan, ¿no? En cada pan En cada pan Ahora, consumimos a veces como mínimo tres panes Mínimo, ¿no? Mínimo Imaginemos que estamos consumiendo dos en la mañana, dos en la noche Con cuatro panes ya llegamos a dos gramos No, pero alguno viene por decir Antes comía tres en la mañana, el desayuno Aparte en la noche o a veces por ahí que te provoca, ¿no? Claro, no solo un pancito, una tostadita También, ¿no? Ahí en las tostadas Mira, ve cuánta sal Así es Y bueno, esa es la importancia de reducir la cantidad de sal en el pan Porque la mayor parte de la sal proviene de los derivados del trigo Justamente del pan, de las galletas, los fideos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿esta campaña se viene ya realizando con bastante fuerza en gran parte de Europa? Así es, no solamente en Europa Hay países desde Australia, por ejemplo, desde el otro lado del mundo Como en Chile, en Argentina Países que ya tienen esas políticas Son políticas públicas a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú son pocas las intervenciones que se hacen para disminuir el consumo de sal en la población Y ahora, por decir, ¿es difícil de hacer, no sé, digo yo, un reglamento o una ley Algo que obligue a las panaderías a bajar el volumen de sal que se utiliza? Bueno, necesitamos voluntad política, ¿no? Que muchas veces no la tenemos del lado de la salud Pero bueno, te comento, ¿no? En el distrito de Miraflores lo que se ha hecho es una invitación general No se ha normado eso a nivel de todas las panaderías Pero se les ha hecho una invitación Y cinco panaderías voluntarias han sumado a esa iniciativa Ahora, te digo Por decir, y lo han mencionado que la sal casi no... Cuando consumimos pan, ni notamos ¿Eso quiere decir que se puede dejar de lado la sal? ¿O sí o sí tiene que estar presente en el pan? Sí o sí debe haber un porcentaje mínimo Ya que la sal es un ingrediente esencial Es el que impide que el pan se siga elevando Interactúa con la levadura Entonces necesitamos de todas maneras un poquito de sal Pero no tanto como se está utilizando Ahora, en todo caso apelar a la reflexión de cada uno de nosotros Para de repente bajar el consumo de pan Y disminuir un poco el consumo de todo lo que son harinas derivadas de trigo Ahora, están entonces con estas panaderías en Miraflores ¿Tienen pensado hacer y abrir conciencia en otras panaderías de otros distritos? Sí, sería muy interesante, ¿no? A través de, por ejemplo, estos medios Que llegue a las autoridades locales De otros distritos, no solamente de Lima, ¿no? De todo el Perú Porque en todo el Perú consumimos bastante pan ¿Cómo se dio la conversación o esta unión con la municipalidad? ¿Ustedes fueron o tocaron la puerta? Bueno, teníamos el contacto, sí Nosotros conversamos un poco, ¿no? Y de una forma... Bueno, nosotros estamos haciendo otro estudio de sal Sobre las intervenciones de sal en el norte Y, bueno, fue de manera coincidente Conversamos acerca del consumo de pan Que en la municipalidad tendría un espacio, ¿no? En la panadería municipal Y, bueno, y Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Se encargaría de la realización del estudio, ¿no? O sea, tiene una base científica esto, ¿no? No es solamente una intervención hacia el aire, ¿no? Y se están evaluando indicadores periódicamente Claro, bueno, lo que ustedes, amigas y amigos, entiendan De que por decir esto, lo que nos está manifestando Lorena No es que creo, ¿no? Así es No es que de repente le contó a la vecina Que al parecer estaría esto perjudicando la salud No, es algo concreto Es algo concreto Se han dado, se han hecho investigaciones Analizados Y el exceso de sal en nuestros alimentos Nos están perjudicando Por eso nos ha señalado este problema, ¿no? De la hipertensión arterial, ¿no? Así es De la hipertensión arterial Pero no es el único problema, ¿no? Otras enfermedades relacionadas con el exceso de sal Por ejemplo, podría ser el cáncer de estómago También Incluso un consumo excesivo de sal Está relacionado indirectamente con la prevalencia de diabetes ¿Por qué? Porque nosotros consumimos bastante sal, ¿no? Claro Nuestra comida es saladita Y lo que hace nuestro cuerpo es pedirnos líquidos Sí, claro Y ya, entonces Nosotros optamos no por agua pura Sino de repente por una gaseosa O por un jugo artificial Entonces aumenta también a la vez Peor todavía, ¿no? Agravamos más el problema, ¿no? Así es, ¿no? Hay una especie de comorbilidades Diabetes más hipertensión, ¿no? Ya, mira, ve La bebida gaseosa es otro tema Pero también son dañinas Así que hay que evitarlo Peor todavía con este asunto Ahora, te quería decir Por decir, en el norte se consume No sé si en otras partes más de nuestro país El pescado salado Claro, eso es otra fuente O sea, ahí, escucha que Y en todas las cajas, se parece Bueno, encontramos un salero en la mesa, ¿no? Ah, encontró unos mecenates Hace ratito que estuvieron por el norte Sí, sí También se ha evaluado el consumo de sal allá Y hemos encontrado efectivamente Que está aproximadamente en 10 gramos de sal por día Por persona Ahora, por decir, cuando se consume con su paltita con sal No sé si algunos tendrán la costumbre Ya, o no solamente en el pan Sino también en algunas ensaladas En algunas cosas Este... Ahí, ¿cómo medir? ¿Mejores consumirlas sin sal? Le prefieres sin sal o baja sal, ¿no? Otra recomendación que les podría dar Es consumir la sal de maras Que contiene otros tipos de sales ¿Sal de qué? Sal de maras Ya La sal de maras, ¿no? Que contiene otros tipos de sal Que no solamente tienen sodio Tienen magnesio, tienen yodo Otros minerales Ya O consumir alternativas reducidas en sodio Como son las sales de potasio Que vienen en el mercado Y las encontramos, ¿no? ¿Cómo qué se puede pedir, por decir, en los mercados? Bueno, la encuentran en los supermercados Ya Y las van a encontrar en frascos Donde indican 50% menos sodio Ya Y viene combinado las sales de sodio Que es el cloruro de sodio Más cloruro de potasio El potasio es un mineral Que nos ayuda más bien a disminuir La presión arterial Todo lo contrario del sodio O sea, ahí sí pueden comer normal Sus... Así es Saladitas, algunos les guste y todo Procura O también tiene que medir No, claro Todo en el caso se daño, ¿no? Correcto De todas maneras, nuestro cuerpo Vayan a pensar Ah, ya, como me he hecho Que esta sal está bien Y le echan nada más No, hay que también Hay que controlarnos, ¿no? De hecho, siempre necesitamos Un poco de sodio Necesitamos azúcar Pero en exceso es dañino Todo en exceso es dañino Y los problemas renales también, ¿no? Así es También, personas que tienen patologías Son pacientes renales crónicos Hay que disminuir el contenido de sodio Mira, ¿eh? Cuánto Entonces hay que disminuir Y casualmente tu presencia Es para un poco Hacer... Traladar este mensaje Y hacer que reflexionen, ¿no? Sí, que reflexionemos, ¿no? Y tomar medidas preventivas desde casa Que se puede, ¿no? Con las medidas preventivas Claro, con los pequeños incluso, ¿no? Desde pequeñitos a los 3, 4 años, ¿no? No acostumbrar a los niños A utilizar el salero De repente no consumir Muchos productos salados Como los snacks, ¿no? Las canchitas, el popcorn Las canchitas, ¿verdad? ¿No? Los chifles por el norte, ¿no? También Bueno, ya el norte Ahora ya casi Todo nuestro país se vende, ¿no? Sí También las canchitas Esto, el otro Las palomitas, ¿se le llaman como? El popcorn Ajá Claro También Es otra fuente de sal Imagínate Bueno Sí, lo ha dicho, ¿no? La sal de mares es más... ¿Sano nos pregunta? Es más sano, ¿no? Porque vamos a disminuir El consumo de sodio Y aportar otros minerales Como el yodo, por ejemplo ¿Sodio y el yodo? Tiene... La sal de mares Está compuesta por diferentes sales Cloruro de sodio Tiene sodio Tiene magnesio Tiene yodo Tiene potasio Que es un mineral Como les decía, ¿no? Mucho más sano Y disminuye la presión arterial Claro Pero también eso no quiere decir Que ya, pues porque Esta sal lo está recomendando A la licenciada De barra de charlas Exacto No, lo ha resaltado Y lo ha dicho Y ha sido clarita En decir de que Todo en exceso Es dañino Es dañino Mira, a ver A mí sí un poquito Pero hay en algunos lugares Cuando uno ya va a almorzar Pero bastante sal Que, ¿no? Que al final de cuentas Un poquito de sal, ¿no? Pero bueno Está demostrado también Científicamente Que si nosotros disminuimos Paulatinamente Nuestro consumo de sal El paladar También se acostumbra Se acostumbra Así es Tres meses necesitamos Para ya irnos Acostumbrando Poco a poco A el sabor menos salado No vamos a notar diferencia Muy bien Bueno, muchísimas gracias Por su presencia Qué importante Dato Información Que nos ha traído Para compartir Con los oyentes De Radio Libertad Gracias a ustedes Nos viene por la invitación Y a la universidad Por permitirnos compartir La información Y el conocimiento Si hay por ahí Que nos están escuchando En algunos municipios Si quieran Estén interesados En conversar con ustedes ¿No? ¿De qué manera? ¿Qué forma pueden Entablar este diálogo? Claro que sí Podría ser a través De la página web De la universidad Y a través De la página de Crónica Centro de Excelencia En Enfermedades Crónicas De la Universidad Cayetano Heredia Pedro me da un dato Que es importante Y lo sabemos ¿No? Por decirlo chino Su alimentación Es Casi La sal No la tienen presente ¿No? Ellos tienen Sí otros productos Que le da sabor A las comidas Y las alternativas Que nosotros tenemos En nuestro medio Más bien Son las especias ¿No? Por ejemplo Tenemos diversidad De verduras De vegetales Por ejemplo El perejil Que nos ayuda A disminuir la presión El orégano El romero El culantro ¿No? El palillo Muy bien Licenciada Muchísimas gracias Muy amable Por su presencia En Radio Libertad Una vez más Gracias Estuvo con nosotros La licenciada Lorena Saavedra Nutricionista De la Universidad Peruana Cayetano Heredia